En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa para que empresas y espacios de trabajo públicos y privados incentiven a sus empleados a llevar a sus perros y a otros animales de compañía a la oficina. La iniciativa promovida por el diputado Nazario Sánchez del Partido Morena se fundamenta en estudios que señalan que las mascotas, y esto está comprobado, tienen la capacidad de reducir niveles de estrés, de ansiedad, incluso la depresión en las personas que se encuentran alrededor de los animales, por lo que lo que se intenta es buscar replicar estos efectos positivos en los centros de trabajo. La iniciativa señala que empresas, por ejemplo, como Google, Amazon o Autodesk ya han implementado, bueno, ya implementan, de hecho es una realidad, esto de permitir el convivio en el trabajo de los animales en las jornadas laborales, es decir, que se pueda trabajar en compañía de alguna mascota. Bueno, este proyecto busca adicionar una fracción en el artículo 73 de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de cultura pet-friendly en centros laborales. Nazario Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, diputado, por estar con nosotros esta noche en NMAS Prime. Vamos a, yo no sé entender, ¿de dónde nace justamente esta iniciativa? Es decir, ¿qué lo motiva justamente a empujar este proyecto que potencialmente se podría convertir en una ley? Muy bien, la realidad es que, como ustedes saben, hace tres años empezó la pandemia. Entonces, mucha gente empezó a adquirir mascotas, gatos o perros, niveles de compañía. Entonces, ahorita el 82% de los hogares mexicanos tienen un perrito, un gato, un mascota. Entonces, ahí en mi módulo llegaron, oye, ¿por qué no esta iniciativa? Mira, ya en Australia, en Estados Unidos, ya dejan que vayamos y mi perrito se queda solo y se estresa. Bueno, hay una cuestión de sustancias y yo les dije a mi gente, a mis asesoras y asesores, que me hicieron una ley para el efecto de que empecemos a modificar la Ley de Protección Animal de la Secretaría de Ciudad Ciudadana para dar los primeros pasos, porque nosotros pudimos haber realizado una iniciativa ley en la Ley Federal del Trabajo. Pero la verdad es que nosotros no queremos ser impositivos. Queremos que yo vaya poco a poco, porque algunos les sonará una idea descabellada, ¿no? Pero no es así. Ya lo acabas de decir tú. No, yo no, en México ya, digo, no sé en algunos puntos del país, diputado, pero, por ejemplo, pienso en Google México, ya permite justamente en determinados horarios y días y, por supuesto, con debidas medidas de seguridad y restricciones, que ya los animales puedan acompañar a sus dueños. Incluso a veces uno los ve libre por los pasillos corriendo, porque está comprobado los efectos positivos que esto tienen las personas. Pero, a ver, estamos hablando ya de un asunto, pienso yo también, en la seguridad, ¿no? Es decir, ¿cómo está conformada esta ley? No solamente para que los animales, perdón, Pasi, estén en los centros de trabajo, pero, evidentemente, que estén de manera segura. Claro, mira, nosotros estamos reformando la ley de prisión animal, en donde eso tiene que considerar principalmente, identificar qué tipo de trabajo puede permitir esto. Claro. Y en cuál, pues, una naturaleza, ¿no? Dos, contemplar las leyes vigentes que existen ahorita respecto a los animales. Tomar en cuenta alergias y fobias de las personas, del personaje. Y también permitir mascotas no agresivas, o de referencia a mascotas entrenadas, como es el caso de perros y gatos. ¿Se limitarían también a las razas? Por ejemplo, ¿podría llevar yo un pitbull a la oficina? Eso se tendría que estudiar, efectivamente, porque muchos me han dicho que el pitbull no es agresivo. No, no lo es. Entonces, y otros dicen que sí. Yo, para mí, he conocido pitbulls y la verdad no son mascotas agresivas, pero se tendría que ver y que estuvieran entrenados. Porque, pues, alguna persona o gente personal puede decir, no, pues, es que a mí me da miedo o tengo alergias o algo. O sea, tendría que verse. Por eso decimos nosotros que esta ley va contemplado para que la Agencia de Atención Animal analice todos esos cuatro o cinco puntos o más puntos y en un momento determinado podamos acceder posteriormente. ¿Qué tendría que pasar para que esto ya se haga una realidad? ¿En qué paso va? Mira, en la presidencia de la comisión respectiva, tienen que analizarla y una vez que la analicen, ¿se aprueba o se rechaza? Si se aprueba, entonces ya los puntos que yo comenté se les llegan a la Agencia de Atención Animal para que promueva, proyecte, haga los estudios correspondientes y dé la difusión a empresas públicas y a empresas privadas. Entonces, poco a poquito debemos ir caminando. No podemos imponer. Entonces, yo espero que sí se llegue a probar porque la verdad es que mucha gente me ha hablado, me ha llamado y me ha dicho que es muy importante y que qué bueno sería porque en la construcción política de la Ciudad de México, desde que entró en vigor, pues ya los animales son seres sintientes. Claro, son seres sintientes y la verdad, pues, hay que merecer respeto. Miembros de la familia. Sí, por supuesto. A ver, es que si a mí me preguntan si podría traer a mis perros al trabajo, la verdad es que ya estarían sentadas aquí conmigo, ¿no? Pero a ver, entiendo, por supuesto, que hay mucha gente que no le gustan los animales, que tienen fobias o incluso alergias que evidentemente se tiene que respetar. ¿Cuál es la percepción? ¿Ha tenido acercamiento con las empresas, con los centros de trabajo, algunas marcas? Es decir, ¿cuál es la percepción? ¿Qué temperatura tienen los centros de trabajo? ¿Qué tan abiertos están justamente a eso que podría ser potencialmente una ley? Fíjate que es respecto a actividades o industrias, particulares, empresas privadas, o instituciones públicas. Por ejemplo, nosotros no creemos que en una institución de salud pudieran traerlo, ¿me explico? Salvo que la persona que esté enferma lo solicite y lo pida, porque le va a ayudar a ella, que serán excepciones. Pero llevar la gente que trabaja, los médicos, enfermeras, no lo estamos visualizando de esa forma. En las empresas fábricas, donde se trabajan con troqueles, con maquinaria pesada, tampoco lo estamos visualizando. Nos estamos visualizando donde haya la posibilidad de que puedan tener su mascota. Porque yo, por ejemplo, tengo un perro que es de Alaska y lo dejo todo el tiempo solito. Y se lo quiere llevar al Congreso. Y lo quiere llevar al Congreso. Ah, porque eso es importante mencionar, Cacaz, porque eso sería tanto para empresas privadas como también edificios públicos para la Ciudad de México. Entonces, ¿qué proponemos nosotros específicamente en el artículo 73, fracción de INCIERPE? Que se promuevan en los sectores públicos y privados actividades para friendly, a fin de lograr la estabilidad, desempeño y productividad en los centros laborales, como un tipo de cultura organizacional. Así como promover espacios o zonas designadas para el menor un día con mascota. Lo anterior siempre y cuando la profesión y el centro laboral desea posible. Diputado Nazario Sánchez, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y que nos explique esta iniciativa. Y bueno, espero que sea una realidad. Claro, sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Excelente noche, gracias. Igualmente, gracias.